¿Qué pasa amigos? Una vez más en este subcanal que es del Rancho al Tarro. Muchas gracias a todos por suscribirse, ya somos 350, más o menos, 341. De verdad gracias y bienvenidos a todos los nuevos. En este canal hacemos preparación de vinos, elaboración de vino, hidromiel, algunos platillos, recetas bastante ricas, cata de vino, degustación de cerveza, varias cosas. Y pues también hacemos cervezas, ese tipo de cosas. En esta ocasión les traigo una cata de este vino que encontré, se me hizo muy interesante. Miren, se llama Noc Noc Caperucita Tinta. Está bastante, bastante chida la botella, miren. Y por atrás está la espalda, ¿no?, de Caperucita. Pero ¿qué creen? Es un lobo, ¿no? Es el lobo feroz. Está bastante llamativa la botella. De hecho, aquí tiene, bueno, un escrito en inglés que dice descargar aplicación de realidad aumentada y escanea la etiqueta para descubrir cómo el vino viene a la vida. Así dice, ¿no? Corríjame si estoy mal, pero no sé si dice eso. Y pues déjenme en los comentarios si quieren que bajemos la aplicación para probar qué es lo que nos tiene para mostrar esto. Pero por lo mientras vamos a hacer solamente una cata. Vamos a degustar este vino que es un tipo de uva que se llama tempranillo y viene combinado también con una uva que se llama shirá. Esta uva de tempranillo es muy conocida en España. De hecho, es de la región de España, de Rioja. También, de hecho, España tiene muchos tipos de uva y pues cada uva tiene su región, tiene su ambiente en específico y también viene con la uva shirá, que esta uva es muy antigua. De hecho, data desde los sumerios hasta los romanos. También hay indicios de que esa uva existió. Son esos dos tipos de uva. El knock-knock, capelucita tinta, que está bastante chido. Y pues es hecho en España y dice que contiene sulfitos. Es decir, que fue filtrado de manera química. Pero vamos a abrirlo. Es con rosca. También voy a reciclar la botella para seguir elaborando más vinos. Voy a usar esta copa ya que pues es muy tempranito y pues no queremos tampoco empedarnos tanto, ¿no? Y pues aquí ya lo tenemos. Tenemos un vino bastante clarito. Se ve en mis dedos a través del vaso. Bastante, bastante bien. Vamos a agitarlo un poco para que se oxigene. Y vamos a llevar la nariz. Al olfato. Huele muy bien. Las uvas. El tempranillo. La uva tempranillo. Con esas notas bastante frutales. También unas notas amaderadas. Un poco de... Como si... Como un aroma a chamarra de piel. Pero muy leve. De hecho, esa es una característica. La uva shirá también... Desprende sus aromas. Y el color... Es... Un rojo... Tinto. Tirándole a lo morado. También como si tuviera un poco de moras. Está bueno. Hay que oxigenarlo un poco más. Para que desprenda más aromas. Está dulcecito. Está rico. El sabor es totalmente a la uva. Resalta más la shirá que la tempranillo. A mi parecer. Tal vez... También un poco al... Al barril de roble donde... Fue madurada. Sabe bueno. Sabe bastante bien. Y... También se nota ese... 12.5% de volumen de alcohol. También se nota un poquito. Pero... En general están bien equilibrados... Todos los sabores y aromas. Así como... El volumen alcohólico. Y el sabor de las... Deliciosas uvas. Tempranillo. Y shirá. Me pareció bastante bueno. Bastante... Eh... Digerible. Bastante pasable. Este vino. No es como un 4 soles que es un vino dulce. Este sí tiene un poquito de... Pues de maduración. Es un vino seco. De cuerpo medio. Intensidad... Media también. Pero miren. Sí me gustó porque ya me lo terminé. Y aparte porque ya lo necesitaba amigos. Ustedes no saben pero... Ya se necesitaba una copita. Pues está bastante bien amigos. Yo creo que lo calificaré con un... 8 de 10. 8 de 10. Me llamó la atención mucho el diseño. La etiqueta. Creo que también es parte de... De las casas vinícolas. Los vinicultores también. Empezar a... A diseñar. A hacer... Eh... Nuevas... Nuevo tipo de botellas que... Llamen la atención de los jóvenes también. Y que le quite ese tipo de... Mmm... Como burguesía... Al vino, ¿no? Como... Ese lado snob del vino. En el cual todo tiene que ser de traje y etiqueta, ¿no? Y creo que en este canal hemos logrado ese... Ese argumento. De quitarle la etiqueta... Y el moño al vino. Hacerlo un poco más accesible. Hacerlo un poco más casero, ¿no? Y pues... Eh... Ya saben, amigos. Suscríbanse. Denle like. Déjenme su comentario. ¿Qué otro vino quieren que catemos? En esta ocasión... El Knock Knock Caperucita Tinta. Un vino bastante... Un vino bastante... Bastante bueno. Y pues yo me despido, amigos. Esto es del Rancho Altarro. Déjenme su comentario. Déjenme ese buen like. Suscríbanse y denle a la campanita. Ya que vamos a seguir... Haciendo vinos. Catando vinos. Y... San Té. Y... Eso es todo, amigos. Bye.